Días de romance floreciendo en la sabana. Sus padres estarán felices cuando los dos queden comprometidos. ¿Prome qué? Prometidos, novios, futuros. O sea... Algún día los dos se van a casar. ¡Uah! ¡Eso no se puede, es mi amiga! Sí, sería muy raro. Lamento ser aguafiestas, pero ustedes dos, tórtolos, no tienen opción. No es la tradición, que se remonta a generaciones. Cuando sea rey, será lo primero que cancele. No es tanto este yo. Entonces te despido. Lo siento, solo el rey puede hacerlo. ¿Puedo hacer un rey? Sí, tienes que obedecerme a todos. Todavía no. Y con una cruz, así vemos que vas a ser un rey bastante espantil. Yo no me lo voy a hacer. ¡No es ser rey, sin opción! ¡No es ser rey! Ya ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo rujo yo, te causa un gran temor. ¡No es ser rey! yo quisiera ya seré nadie que me diga yo no puedo ser libre de cobre seré todo lo que quiera usted y yo tenemos que hablar mira nada más si este es el rumbo que llevamos yo no voy me voy de no me voy a quedar el chico cada día está más mal yo quisiera ya seré por aquí Ua, 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 de una estrella Y nada haga dura como a ti De fuerte con lo que se pueda oír No quieres ir más tiene que decir Quiero verte ser rey, quiero ya ser rey, quiero ya ser rey.